Pues revisemos cómo fueron las diferentes estrategias de los equipos durante el Gran Premio de España y vamos a poder ver cómo se equivocaron con Checo Pérez. Del lado izquierdo tenemos a todos los pilotos, sus posiciones. En primer lugar tenemos a Verstappen, tenemos a Norris, a Hamilton y bueno, así sucesivamente. En la posición número 8 tenemos a Checo Pérez. Déjenme lo aumento para que se vea más claro. Bueno, y del lado derecho tenemos los diferentes stints o las visitas a la zona de pits. Vemos que se divide en tres secciones. Es el tipo de neumático que tuvieron en el caso de Verstappen. Tiene rojo, amarillo, rojo. Eso quiere decir que le cambiaron tres veces neumáticos. Arrancó con neumáticos suaves, después le pusieron neumáticos intermedios y cerró con neumáticos suaves. ¿Qué dice la regla de Fórmula 1? Bueno, pues que deben de visitar pits, cambiar los neumáticos cuando menos una vez y deben de tener dos tipos de neumáticos. En este caso, por el desgaste de la pista, pues tuvieron que entrar dos veces a pits. ¿Y qué hicieron la mayoría? Pues la mayoría entró dos veces y tuvieron estos tipos, diferentes tipos de estrategia. Verstappen entró dos veces, arrancó con suaves. La mayoría entró con neumáticos suaves, como podemos ver. A excepción de Albón, que arrancó con neumáticos amarillos o neumáticos intermedios, pero la mayoría arrancó con neumáticos suaves. Y Verstappen, pues ahí por la vuelta 16, 17, cambió en neumáticos intermedios. Como podemos ver, pues Norris estuvo estirando lo más que pudo sus neumáticos de arranque, sus neumáticos suaves o rápidos. Pero bueno, aquí Verstappen le hizo el undercut. ¿Qué pasa con Checo Pérez? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, en la posición número 8, en la que terminó Checo Pérez. No, posición 9, perdón. Pues visitó no tres veces, no dos veces la zona de pits. Estuvo tres veces. Le cambiaron los neumáticos. Tuvo cuatro diferentes momentos de cambios de neumáticos. Arrancó con suaves. Y ahí por la vuelta 12, aproximadamente. Vuelve a cambiar por neumáticos suaves. Después, a la mitad de la carrera, cambia por neumáticos intermedios. Y termina con neumáticos suaves. No nos vamos a meter a la definición de qué tan nuevos estaban los neumáticos. Porque, bueno, tienen un número limitado todos los pilotos durante el fin de semana. Pero bueno, ¿qué pasa al entrar a la zona de pits? De entrada, pierden 21 segundos en promedio. Cambian el neumático en dos segundos, tres segundos. Y en lo que entran y salen de pits, más o menos les lleva como 18, 19 segundos. Entonces, ¿qué pasa aquí al haber entrado Checo Pérez tres veces a pits? Pues perdió 21 segundos más que los que entraron solamente dos veces. Esa fue la estrategia equivocada de Hannah Smith, que es la que se encarga de las estrategias. ¿Por qué no pasó exactamente con Verstappen? Y qué pasó cuando entra Checo, por primera vez en la vuelta 12, le vuelven a poner neumáticos suaves. Esto es algo, pues, que no se entiende. Sabían que el neumático suave no estaba rindiendo lo suficiente porque Checo no avanzaba. Y le vuelven a poner neumáticos suaves. Después entienden a la mitad de la carrera que el neumático suave no dura. Y le ponen neumático intermedio para terminar con neumático suave. Inicialmente, solamente se le contemplaban a Checo Pérez dos entradas a pits. En este momento, en la vuelta más o menos 10, Hubert le dice a Checo Pérez que van a ir a tres paradas. Y bueno, de inicio, pues, esa fue la catástrofe para Checo Pérez. Pero, miren, ¿quién más hizo tres paradas? Pues, solamente fue Checo y la otra persona o el otro piloto es el penúltimo lugar, que fue Zunoda. Entonces, la estrategia, y vean la estrategia que le ponen a Zunoda. Empieza con neumáticos suaves, le ponen neumáticos intermedios, después le ponen neumáticos duros que duraron menos que los intermedios, lo cual es ilógico, y termina con neumáticos suaves. Entonces, ¿qué sucede? Pues, que Red Bull estuvo experimentando con Checo Pérez y con Zunoda para beneficio de Verstappen. Pues, esa es la estrategia de Red Bull. Quieren llevar a campeón a Verstappen, saben que tienen la amenaza de los McLaren, y no les importa, pues, estar sacrificando a Checo y a Zunoda. Nosotros como aficionados de la Fórmula 1 y sobre todo de Checo, pues, no lo admitimos, pero pues es la estrategia de Red Bull. Su principal objetivo es hacer campeón a Verstappen. Checo lo sabe, y pues, como Checo no protesta porque está de acuerdo, pues, le renuevan el contrato dos años. Él lo admite, es su profesión, es su carrera, pero bueno, el objetivo de Red Bull es hacer campeón a Verstappen, a costa de Checo y Zunoda. Así que no nos sorprendamos en futuras carreras, que Checo no brille, porque el objetivo es de que Verstappen sea campeón. ¿Ustedes qué piensan?